personas esperando por la única vacuna de una sola dosis. María Alicia Sosa se encuentra en uno de estos cinco nuevos centros donde se la están ofreciendo. Buenas tardes, María Alicia, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos en la iglesia St. Peter y St. Paul, donde en este momento están vacunando al menos a 600 personas. Esto es parte de una iniciativa que pretende acercar las vacunas a la comunidad, sobre todo para las personas mayores que no han tenido la oportunidad de ir a uno de los grandes centros de vacunación. Estuvo aquí la vicegobernadora Janet Núñez, el comisionado Joe Carollo y la congresista María Elvira Salazar en la apertura de este sitio que estará abierto solo el día de hoy. Estamos muy orgullosos de anunciar que más del 71% de las personas de tercera edad ha recibido aún la vacuna y más de 6 millones de personas de floridanos han podido recibir la vacuna. Y aunque la edad para vacunarse en el estado de Florida ya bajó a 40 años y el próximo lunes será solo 18 años, la vicegobernadora dijo que siguen enfocados en los de la tercera edad y llamó a quienes no se han vacunado a hacerlo, sobre todo los mayores. También el comisionado Carollo dijo que estos centros que se irán abriendo poco a poco en la ciudad se irán anunciando a través de las redes sociales de la ciudad. Por supuesto, nosotros también les avisaremos cada vez que esto ocurra. Por el día de hoy, aparentemente los cupos en este centro están llenos, ya que llenaron 600 y hay todavía una lista de espera. Nosotros seguiremos muy atentos. María Elena, Alicia Sosa, Edición Digital Miami. Gracias. Gracias. Gracias.